El incendio de un vehículo en la zona centro causó la movilización de los cuerpos de emergencias quienes controlaron la situación y en el lugar no se registraron personas lesionadas. Los hechos ocurrieron a las 18.20 horas en la calle Otilio González y Leona Vicario, cuando una unidad de tres y medio de toneladas se desplazaba de oriente a poniente y de manera inesperada salió un flamazo de la parte delantera. El conductor de inmediato orilló el camión y logró bajarse sin presentar lesiones y un comerciante se acercó con un extintor para intentar controlar el fuego, pero este se extendió a la brevedad. La unidad fue consumida en su totalidad de la parte de la cabina y el siniestro fue controlado por personal del cuerpo de bomberos quienes realizaron diversas maniobras y señalaron que pudo tratarse de un cortocircuito. El camión pertenecía a una ferretera y el conductor señaló que acababa de dejar un material, sin embargo no notó que tuviera una falla pues el fuego salió de manera inesperada. Personal de la policía ambiental pasó por el lugar y se encargó de abanderar la circulación debido a las labores de los apagafuegos y más tarde llegaron elementos de la policía de tránsito para tomar conocimiento. Informo para Telezócalo, Estefanía González.